El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, designó a la abogada Gloria Elena Montoya Castaño como alcaldesa del municipio de Bello, norte del Valle de la Burrá. Así quedó definido mediante un decreto en el que la administración departamental designa a Montoya Castaño para que asuma las riendas de Bello, mientras se define la situación jurídica de César Augusto Suárez Mira. En reemplazo al político conservador que se encuentra en prisión domiciliaria, se venía desempeñando Jairo Araque, actual secretario de Gobierno en Bello. Gloria Elena Montoya Castaño es abogada y cuenta con especializaciones en derecho civil y derecho administrativo y se venía desempeñando como gerente del programa de asistencia alimentaria del departamento Manao.